Ya lo escuchaste, todo el mundo bailar, tema dedicado para las estrellas del éxito, la ciudad de Nueva York. Spikey Cortés, Arturo Ortiz, bailamos, sabor, escúchalo, Arturo Ortiz, báilalo, los reyes del imperio, siéntelo, goza. Baila, goza, y en California, Spikey Cortés. Baila, goza, y en California, Baila, goza. El bombón sonidero, el Ete Paterrón, baila, goza. Sabroso. Baila, 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 los ángeles de cueva, baila, 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 la lengua de su piedra. La gente de Santiago con cinco. Baila, 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 la lengua de su piedra. Publicidades Scrappy La ciudad de San Francisco, California Escucha Mr. D. Milita El original de Minasota Los reyes del imperio Estrellas de la cumbia Sabrosa Goza, goza, goza Yomal Aguilar Ahí está para mi florecita Baila Goza Sabrosa Black Magic Tócale sabor Sabroso Ya viene el sonido devastador El poseedor de la magia Y la salsa Vamos a bailar Vuela, 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 vuela Sonido Genesis San Bruno, California Vuela, 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 vuela Baila con sabor La gente de Puebla Nueva York Sabroso Estrellas de la cumbia Black Magic Ahí está para Rock Santa Hoy en el Evolution Sabroso La gente de Puebla Bailamos Black Magic Baila Goza El bombón sonido El bombón sonido Baila, vuela, vuela, vuela El este más perroco Baila, vuela, vuela, vuela Esto para la gente de Grecia La gente de La Gícora ¡Shabón! ¿Depagonista se va? El famoso Schweiki La gente de Lebron de Bayón Estrellas del Éxito Arturo Artés ¡Baila, goza! ¿Depagonista se va? ¿Depagonista se va?